Este que tenemos aquí es el Honda Accord modelo 2021, uno de los pocos sedanes medianos que quedan actualmente en México porque los SUVs se los han ido comiendo con el paso del tiempo. Principales rivales, Nissan Altima, Mazda 6 y Toyota Camry. ¿Qué buscamos o qué buscan ofrecer los sedanes medianos? Buena comodidad, buen manejo, nivel de equipamiento y también seguridad. Así que en este video vamos a ver juntos si cumple con estos requisitos y sobre todo si justifica su rango de precios porque este Accord es uno de los sedanes medianos más costosos en México. ¡Acompáñame! Este Honda Accord se vende en México con dos configuraciones mecánicas. En la primera versión de equipamiento, el motor es un 4 cilindros de 1.5 litros turbo que entrega 188 caballos de potencia y 192 libras-pie de torque y se acopla a una transmisión automática CVT. En la versión más equipada, que es esta que estuve probando, el motor es un 2 litros turbo cargado que entrega 247 caballos de potencia y 287 libras-pie de torque. Es un manejo sorprendente e increíble que más adelante te voy a compartir y se acopla a una transmisión automática de 10 velocidades. En ambas configuraciones, la tracción es delantera y el tanque de combustible es de 56 litros. La gasolina que debes ponerle es premium. Hablando de la seguridad, es un vehículo sobresaliente y no puede ser de otra manera por el rango de precios. Tiene de entrada una estructura con comportamiento sobresaliente en pruebas de impactos, 8 bolsas de aire, los asistentes más importantes y el Honda Sensing, que es la suite de asistentes preventivos de accidentes de la marca, con mantenimiento de carril, alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia, luces altas automáticas y control cursero adaptativo. Hablando del diseño exterior, para mí este frente es lo más llamativo de este Accord porque se ve elegante con este cromo oscuro y este plástico negro brillante en la parrilla, pero también deportivo, ya que es un vehículo bastante largo que apunta hacia abajo y la fascia tiene diferentes líneas afiladas. La tecnología de iluminación es bastante interesante. En total tiene 9 reflectores LED para altas y bajas con buen alcance y buena luminosidad, direccionales con focos LED, en la fascia luces rompeniebla también LED y luz diurna. Únicamente las luces son automáticas, limpiadores no y en cuanto a asistentes de estacionamiento, tiene sensores delanteros. Por el rango de precios principalmente y lo que ofrecen sus rivales, ya podría tener una cámara frontal o un monitoreo 360 grados, pero vayamos al lateral. Este Accord es bastante largo, mide en total 4.79 metros de largo, lo que beneficia el espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela, lo que todos en el mediano debe ofrecer. Hablando del diseño, es más sencillo pero no por esto aburrido. Encontramos una lina de carácter que inicia en los faros y termina en la calavera y un diseño de las puertas más curvado en la parte de abajo. Cromo alrededor de los cristales. Los espejos laterales tienen esta cubierta en plástico negro y no son abatibles eléctricamente. Son manuales, aunque sí tienen luz direccional y del lado derecho el Honda Lane Watch. Las dos manejas delanteras tienen apertura por presencia, acercando la mano para abrir y tocamos o nos alejamos y el vehículo se cierra solo. Y cerramos este diseño con rines en aluminio de 19 pulgadas bitono. Tienen un diseño que es deportivo y como datos técnicos, freno de disco en las 4 ruedas, suspensión delantera independiente MacPherson y la trasera también es independiente Multilink. Y para cerrar el diseño exterior hay que hablar de la parte de atrás. Lo primero que quiero que notes es la pronunciada caída que encontramos desde la mitad del vehículo hasta donde inicia la cajuela. Es un vehículo que tiene un look deportivo, justo lo que te decía en el frente. Hablando del equipamiento y del diseño, encontramos este diminuto alerón en plástico negro, igual que la antena tipo aleta de tiburón y una doble salida de escape cromada de cada lado. Hablando de las calaveras que tienen este diseño en boomerang, es una combinación de focos convencionales para reversas y direccionales, un punto que puede mejorar por el rango de precios y focos LED en luz de noche y stops. Y en cuanto a asistentes de estacionamiento, una cámara de reversa con guías dinámicas, tres posiciones y sensores traseros. Pero vayamos a ver el espacio de almacenamiento. Esta cajuela es enorme, es un sedán mediano que busca priorizar el espacio para transportar el equipaje de las personas que pueda llevar, cajas, objetos voluminosos o lo que quieras meter. Realmente es muy amplia, aunque está algo desatendida hablando del equipamiento, ya que de entrada todo el sistema de la cajuela queda visible, luces con focos convencionales y de allá en fuera no encontramos nada más. Únicamente unas palanquitas para abatir la segunda fila de asientos, un maletín con el kit de emergencias y debajo del suelo semirrígido, la llanta de refacción que es de uso temporal y la herramienta. Al interior de este Honda Accord, lo primero que quiero decirte, es un vehículo que va a premiar la calidad y no por tener la mejor selección de materiales, ni visual ni al tacto, pero sí que se percibe va a envejecer muy bien con el paso del tiempo, tanto en los materiales como el armado, pero por la otra parte, sacrifica un poquito el nivel de equipamiento considerando su rango de precios. Tenemos asientos forrados en piel sintética, ambos de ajuste eléctrico y ambos refrigerables. Un volante multifunciones forrado en piel con paletas de cambio, un panel de instrumentos que es parcialmente digital, pero a diferencia de otros vehículos, aquí sí tenemos mucha información de este Accord. En el centro, una pantalla de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pero de forma inalámbrica que tiene una buena interfaz. Más abajo, aire acondicionado automático de doble zona, en un compartimiento oculto, un puerto de 12 volts y dos entradas USB tipo A de carga rápida, junto con un cargador inalámbrico. Los botones de la transmisión, Shift by Touch, modos de manejo y freno de mano de botón. Un descansabrazos que no tiene ajuste ni en longitud ni en altura, espejo retrovisor electrocrómico y aquí llegamos a los apartados de equipamiento que te decía. Tenemos luces de lectura con focos convencionales en las de lectura y también en las viseras. Un apartado que por el rango de precios y lo que ofrecen sus rivales no debería tenerlo. Cerramos con un espacio para nuestros lentes y un quemacocos de tamaño normal. En la segunda fila de asientos, lo primero la selección de materiales tengo que mencionarla porque en un sedan mediano baja de calidad respecto a los paneles delanteros. Tenemos un material más rígido en la parte superior de las puertas, aunque acojinado donde descansamos el brazo. Hablando del espacio, es un vehículo enorme como lo estás viendo. Yo mido un metro con 75 centímetros y tengo muchísimo espacio entre mis piernas y este asiento que está en mi posición de manejo y puedo meter mis pies debajo de este mismo, aunque para la cabeza es más sacrificado por la caída del techo y del medallón. Tengo poquito más de un puño de distancia. Hablando del equipamiento, tenemos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo A de carga rápida, un descansabrazos detrás de cada asiento, luces de lectura con focos convencionales, también un área a mejorar y un descansabrazos con espacio para dos vasos. En la seguridad, no falla. Tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix para tus niños. Y ya para acabar, vamos a hablar de este Honda Accord en términos generales. Primero, hablando del manejo. El manejo de este Honda Accord, para mí, es uno de los mejores dentro del segmento de los sedanes medianos. Es cierto que no tenemos el motor más grande del segmento, porque es un motor de cuatro cilindros, dos litros turbo cargado, con 247 caballos de potencia, tampoco tiene tracción en las cuatro ruedas, como un Mazda 6, es tracción delantera, una transmisión automática de 10 velocidades, pero el desempeño es sobresaliente, me atrevo a decirlo. Un vehículo para que sea el más rápido, para que sea el que te transmita mejores sensaciones, que sea el más seguro, hablando del dinamismo, no tiene que tener el motor más grande, tampoco la mayor cantidad de caballos de potencia, sino una buena armonía entre la entrega de potencia, la transmisión, la suspensión y la dirección. Y déjame decirte que este Honda Accord lo logra. Tenemos un motor que es bastante respondón, en esta versión dos litros turbo cargado, que sientes en todo momento que está la potencia ahí, en cuanto pises de más el acelerador, en cuanto cambies a modo Sport, por ejemplo aquí lo voy a hacer porque es algo adictivo también, considerando que no es un vehículo deportivo. Cambio, piso, y ahí está. Hay un poquito de turbolag, como en muchos productos se llega a percibir, pero es mínima la sensación del turbolag, y una vez que ya pasaste esos pequeños segunditos, lo que te transmite es muy bueno. Puedes bajar de marcha, como aquí lo estoy haciendo, acelerar, y ahí está toda la entrega de potencia. Yo lo manejé principalmente en carretera, que es el principal enfoque de estos sedanes medianos, vehículos grandes, para salir con la familia, sin sacrificar seguridad, y sobre todo entrega de potencia, y el desempeño es muy bueno. Es un vehículo que se siente bastante plantado, bastante seguro, le ayuda mucho que la plataforma la comparte con el Honda Civic, un sedán compacto, pero no por esto sacrifica el espacio. Y lo que ganas, es que tienes un vehículo más compacto, un vehículo un poco más angosto, pero que te va a dar mejores prestaciones cuando curves, o cuando alcances velocidades mayores. La dirección de la suspensión, tienen una buena puesta a punto, son un poquito más rígidas que otros productos, como un Camry, o como un Nissan Altima, pero con esto, logras tener un vehículo que se siente más seguro, mejor plantado al piso, y con mayor control. Absorbes bien las imperfecciones del camino, las transmite un poquito de más a la cabina, quizá a los pasajeros, pero cuando vayas a velocidades más altas, lo repito, lo vas a agradecer. Mi consumo en la carretera, fue de aproximadamente 10.5 kilómetros por litro, pero en ciudad, el consumo obviamente bajó mucho, entre los 6.5 y 7 kilómetros por litro, para que lo tengas en consideración. Seguramente tú puedes tener mejores consumos de combustible. ¿Qué apartados son los más interesantes con este Honda Accord? Yo pondría la seguridad, pondría el manejo, no es el más potente en ficha técnica, pero sí uno de los que mejor desempeño te va a dar, y también el espacio al interior, porque es un vehículo bastante grande, en la segunda fila de asientos, y también en la cajuela. Pero los apartados en los cuales, quizá no es tan competitivo, primero tiene que ser el nivel de equipamiento. Estamos en uno de los sedanes medianos, más costosos dentro del segmento. Se vende en dos versiones, más o menos 617 mil pesos, y 670 mil pesos, en octubre del 2021, cuando estoy grabando este video. Por ese precio, tenemos un vehículo que es, completo en el nivel de equipamiento, pero no nos ofrece nada más allá, o nada sobresaliente, como si podremos encontrarlo en otros productos. Por ejemplo, o hablando de los detalles puntuales, es que no tenemos un monitoreo 360 grados, o una cámara frontal. Al interior, las luces de lectura son con focos convencionales, tanto las de lectura, como la de las viseras, igual en la parte de atrás. El quemacocos es pequeño, podrá ser un techo panorámico, que los espejos laterales, no son abatibles eléctricamente, y que si bien tenemos puertos de carga, 4 en total, y un cargador por inducción, podría haber tenido, unos puertos de carga tipo C, que son más modernos, y que son más rápidos, en algunos casos. El nivel de equipamiento, lo repito, es completo, sí, quizá no te falte nada, considerando lo demás que ya te compartí, pero si lo comparamos con sus rivales, y sobre todo por el rango de precios, podría habernos ofrecido un poquito más. Otro apartado, en el cual no es el mejor, es en el de la calidad. Tenemos una buena selección de materiales, sí, pero en las plazas delanteras. Son materiales, que no son atrevidos, visualmente, ni al tacto, como un Mazda 6, si lo ofrece, como un Toyota Camry, pero en la segunda fila de asientos, estos bajan de calidad, principalmente, los materiales más acoginados, cosa que no vemos, en todos los sedanes medianos, justamente, por el rango de precios, y lo que buscan ofrecer. Se percibe un vehículo, que va a envejecer bien, sí, que es durable, con el paso del tiempo también, pero que no es el mejor refinamiento, o que no buscaron ofrecer, algo más, que otros productos. No es mala la calidad, lo repito, pero, sí hay mejores productos, con un mejor refinamiento, del interior. Entonces, considerando lo que te acabo de compartir, y todo lo que ya vimos, del equipamiento, del espacio, y el diseño, este Honda Accord, ¿qué tipo de producto es? Es un producto, que busca ofrecer, buena seguridad, pero sobre todo, un buen manejo, sin sacrificar, el espacio al interior. Es cierto, que si quieres un vehículo, más potente, puedes voltear a ver, un Mazda 6, que tiene ese motor, 2.5 litros turbo, es más grande, tiene tracción, en las cuatro ruedas, pero no tiene, quizá el mejor refinamiento, hablando del desempeño dinámico, porque tienes una transmisión, de seis velocidades, y no te ofrece, lo que te ofrece este Accord, hablando del manejo. Si quieres un vehículo, más confiable, hablando de la selección, de materiales, hablando del espacio al interior, de la comodidad, podrás voltear a ver, un Toyota Camry, que incluso es más barato, porque la primera versión, de ese Camry, inicia por debajo, de los 500 mil pesos, tienes menos potencia, sí, tienes menos dinamismo, sí, pero ganas un poquito, en la calidad, y ganas un poquito más, en el nivel de equipamiento. No hablo de Nissan Altima, porque para mí, es un producto perdido, en el segmento, por el rango de precios, por la calidad, por la mecánica, aunque se ofrece, algunos apartados, más interesantes, en el nivel de equipamiento, pero para mí, no es un producto competitivo, dentro del segmento, así que únicamente, me quedaría, con este Honda Accord, con el Toyota Camry, y también me quedaría, con el Mazda 6. Déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas, de este Honda Accord? Para mí, es una gran opción de compra, yo buscaría, esta es la versión, más equipada, considerando que, está en la parte alta, del rango de precios, en el segmento, pero lo justifica, justamente por los apartados, que te acabo de mencionar. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram, y estar pendiente, de los videos. Y nos vemos, muy pronto. ¡Gracias por ver el video!